Vamos con más porque Lin May, quien participa en la obra que pronto estamos muy interesados en ver perfume de Gardenia, responde a qué opina de las críticas que ha recibido actualmente Irina Baeva como aventurera. Indiscreta y presumida, así Lin May reveló a nivel nacional que el talento de Tintán no era solo artístico. Oye, Tintán hacía el sexo bien padre. Ay, pues cuál, yo no sé cuál es, porque yo digo las verdades, lo que yo he hecho, que muevo las caderas, que hago el sexo, que me encantan los hombres, nada más de todo lo que digo. Dentro de este amplio catálogo de galanes que se han rendido ante tus encantos, ¿quién te faltó? Tiene falta que te diga, que digas tú, ay, pues casi no se me fue ninguno, todos los que me gustaron me los eché. Siendo parte del elenco de perfume de Gardenia, puesta en escena que próximamente se sumará como oferta teatral a la cartelera, Lin May asegura que aventurera no le significa competencia. No, mira, perfume de Gardenia no tiene competencia, no tiene competencia porque hay un elencazo, un elencazo que no tienes idea de lo que hay en perfume de Gardenia, porque bailamos, cantamos, hay guapos, guapísimos, buenotes. Pues está, no sé, esa obra es la mejor obra que yo he visto porque ya la vi porque estoy ensayando ahí y entonces es cómica, es sensual, es, tiene de todo, tiene todos los cómicos, está Luis Galba, está Rafael Inclán, que son los mejores cómicos que hay. Este, ahora de belleza, pues esta, la chula está preciosa, esta, la tesorito está linda, este, pues todas, todas están lindas y pues Lin May también va a bailar tambores y va a saber que tan, 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 tan. Concentrada en los ensayos del montaje que la traerá de regreso a las tablas, Lin así responde al ser cuestionada sobre la supuesta evolución de Irina Baeva como bebé. Mija, yo no he visto otra obra más que Perfume de Gardeña, no he ido a esa, yo, yo fui cuando estaba Dí González, Carmen Salinas, pero ahorita no he ido porque estoy dedicada a Perfume de Gardeña, que es la mejor obra que va a haber en México durante muchos años. El próximo 10 levantan telón al público, este domingo 4 a las 8 y media de la noche va a haber una función, un ensayo general, una función de preestreno o la función 1 para el público de mi programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante TV. Si quieren obtener boletos, los espero mañana a las 11 de la mañana. ¿Y cuál es la dinámica? A las mañanas a las 11 de la mañana te enteras. Ahí lo explicas. Pues mañana hay que ver tu canal de YouTube, Gus, pero también ir con el colmillo afilado, porque también creo que es lo que pide un productor, cualquiera que es profesional, cuando hace, por ejemplo, una función a público, es para ver los errores, para ver qué es lo que falta y entonces pulirlo y cuando se presenta a prensa, ya estar seguros que es un producto que va a gustar, que sí va a poder tener ajustes, pero que cualquier obra o cualquier trabajo que se presenta públicamente es sujeto a cualquier crítica sin tomárselo personal. Claro, porque debe valer lo que cuesta. Totalmente. Así es, el próximo domingo, Gustavo Adolfo Infante TV a las 11 de la mañana y ahí hay boletos. Y mañana voy a dar los VIP.